¡Eres un club! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Después de otra debacle del Paris Saint-Germain en la Champions League, quedándose fuera en octavos, la prensa gala volvió a atacar a Messi, culpándolo de la derrota del club de la capital francesa. Y faltando de respeto al gol del fútbol injustamente. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente parecina muy importante y muy próxima al PSG acaba de informar que Messi explota y dice basta. Messi va a anunciar esta misma semana que deja al PSG a final de temporada. La misma fuente asegura que Messi incluso podría anunciar su vuelta a nuestro querido Barça en este mismo mes de marzo. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Messi por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.